Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente, muchas gracias por sintonizar el canal. Harley Benton, la marca de Thoman, de Marcus Thoman, uno de los distribuidores de instrumentos musicales más grandes de Europa, se encuentra en Alemania. Estos compadres fueron a ir a Indonesia a buscar fábricas de guitarra, que antes lo hacían en Vietnam, lo hacían en China, lo hacían en Corea, etcétera. Ahora, la moda está en Indonesia, se hacen guitarras sumamente económicas de menos de los 200 euros de guitarras. Esta tipo Special, esta tipo Junior con dos P90, ¿no es cierto?, cuestan como 150 euros. Es una locura que se puedan vender guitarras de esta calidad, que es bastante decente a esos precios. Clavijeros Wilkinson, Puente Wraparound Tailpiece, Cápsulas, pastillas o micrófonos Roswell P90, Pickward de tres capas, el dueño ahí le pone su gráfica, porque le encantan los autos, de fibra de carbono. Gracias Pablo por el préstamo. Dos volúmenes, dos tonos, selector de tres posiciones, acabado, ni cagando es a la Nitro, pero es como satinado, como que eso es lo que busca imitar. Guitarra que no pesa nada, de pesar 2,7 kilos o algo así. La nuez pareciera ser de un material de bastante baja calidad. La pala no es de 17 grados como la Gibson, es un poquito más tenue, más piola la curvatura. Clavijeros Wilkinson, la verdad que es una guitarra que no sé, no sé qué pensar de Harley Benton. La verdad que si yo viviera en España o en Alemania, 150 euros o 170 me compro esta hueá al toque, al toque. La llevo a ensayar y la uso para estudiar, etcétera. La verdad que no hay por dónde perderse, son guitarras que suenan bien. Si bien desafinan un poco, se poco proeza y la verdad que con las luces, el calor, el gel, el sol, se tiende a ir un poco a la cresta, se tiende a bajar mucho. Pero ya eso es un tema, digamos, de cambio de clavijas, poner bien las cuerdas, cambio de nuez. Son guitarras ultra enchulables, son de madera, son de caoba. Y la verdad que con unas buenas cápsulas, unas buenas cuerdas y una buena nuez, yo creo que te quedaría una guitarra de gama media, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema con esta guitarra? Es que si estás en Chile y la tienes que traer, vale 150 euros más el envío. ¿Cuánto te va a costar el envío? 200 dólares, más la aduana, que hay que pagar el 19% de IVA, más los impuestos ad valorem, que hay que pagar el 6, 7% por ahí, al final te termina costando 350 lucas, que igual es plata. De repente por ese precio, por ese valor, mejor irte por una Epiphone coreana, en mi opinión. Pero la verdad que son guitarras que, como que, esta guitarra literalmente la acabo de tomar, la afiné y voy a hacer el video. No he estado media hora probándola ni nada. Y eso es lo que quiero compartir en este video, como la primera impresión de Harley Benton, que yo nunca había tocado una parte de esa, la Dirty Master. Estamos con el Rivera, canal limpio, a ver qué sale. Cápsula puente. Ambas. Como igual quiera un poquito la cápsula, eso me gusta mucho. Vamos a achantarle un poquito más de boost. Claro, si las pijas son a propósito, es para un tema del algoritmo que no... para que no me demoneticen el video. Esa era la del cuello. Hay un poquito de ruido. Típico ahí de la guitarra. Chinas. Fuente sin tono. Full power. Fuente sin tono. Uno. Hei. И que le pido se a dure. Un poquito más de puro. Un poquito más de puro. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Qué increíble, qué largo que es este pituto, como que cuando hacía el Pixlite te molesta, qué chistoso, hice lo que pude ahí colega, la idea es mostrarles un poco cómo suenan estas guitarras a primera impresión sin nada preparado, la verdad que quedé como con, no sé, si yo viviera en Europa la compro al tiro, si tengo que traerla a Chile como que por 350 lucas yo iría por otra opción, porque la verdad que si bien se nota que es una guitarra de calidad, como que las pastillas no tienen mucho power, como que igual desafina, la guitarra desafinó un poquito, esa desafinó bastante en la primera prueba, pero bueno, es parte de, se tratan de hacer los reviews lo más honestos posible, gracias por sintonizar el canal, si quieren ver esta u otra guitarra me lo hacen saber, siganme en Instagram, guitar-express, nos vemos en un próximo video o review. Creerle lo que desafina, lo que desafina el sol en esta guitarra, es impresionante eso que no tienen la paleta, la paleta Gibson, yo creo que una buena no es, esa va a ir al problema.